¿Qué desgracia nos echarás si sigues siendo así? Si fumas y te drogas, ¿qué será de ti? El círculo igual te desenvuelves, es peligroso para ti Estabas todo el día, esperando en la esquina El momento oportuno, para poder robar Para comprarte droga, y así vivir en paz Que equivocado estabas, esperando en la esquina El momento oportuno, para poder robar Ahora está en la cárcel, deseando estar en paz El momento oportuno, deseando estar en paz El momento oportuno, deseando estar en paz El momento oportuno, deseando estar en paz Que equivocado estabas, esperando en la esquina El momento oportuno, para poder robar Para comprar tu droga, y así vivir en paz Que equivocado estabas, esperando en la esquina El momento oportuno, deseando estar en paz El momento oportuno, para poder robar Ahora está en la cárcel, deseando estar en paz El momento oportuno, deseando estar en paz El momento oportuno, deseando estar en paz El momento oportuno, deseando estar en paz